¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué van los médicos, los enfermos u otro personal médico como yo? Usted debe ser Vincent. Sí, señor, es cierto. Y usted debe ser Hank, el campeón de póker de North Pines. Hagamos que vuelva a su juego. Bien, Hank, dejen ayudarle. Gracias, Vincent. Todos debemos educarnos para tomar buenas decisiones sobre nuestra atención médica. Descubra cuánto debe durar el tratamiento y cómo debe sentirse durante el proceso. Aquí tiene. Cuando tuve que aconsejar a papá durante su cirugía, me aseguré de ayudarlo y llevar un registro de las instrucciones y de que tuviera apoyo a lo largo de su terapia física. Cuando me recetan medicamentos, yo quiero saberlo todo. Me aseguro de preguntar sobre los efectos secundarios y si es seguro tomarlos con otros medicamentos y vitaminas. Pidan una receta impresa si no entienden la letra del médico. ¡Oh, buen trabajo, muchachos! Aprendí que los planes pueden cambiar. Tener un médico y un hospital acreditado de su lado puede hacer la diferencia en la calidad de la atención para mí y mi familia. Mi esposa puede ayudarme a programar mis citas y recordarme tomar mis medicamentos. Pero siempre hablo con mi médico y algunas veces hago arreglos para tener una segunda opinión. Comparta con sus familiares lo que desea para su atención médica. La meta de Speak Up es ayudar a los pacientes y a sus intercesores a participar en su tratamiento. Hable si no entiende algo o si algo no parece correcto. Hable si usted habla otro idioma y necesita un traductor. Hable si no recibe tratamiento cuando debería. Corra la voz sobre Speak Up. ¡Sí, sí! ¡Sí, a Speak Up! ¡Sí, a Speak Up!